Me puse a leer una carta que un día me mandó Escribió miles de promesas que nunca cumplió Que siempre me estaría esperando Que nunca buscaría otro amor Yo no era su vida, yo no era su todo ¿Por qué me mintió? ¿Por qué me mintió? Si ella bien sabía que mi ilusión más grande Era volver con ella Ojalá y él pueda bajarle un día la luna y las estrellas Porque yo en mis sueños pensé poner el mundo a sus pies Yo te recordaré Como algo especial aunque mis sentimientos hayan lastimado Creí que me amabas y hoy me doy cuenta estaba equivocado Pues lo que pasó Yo fui el enamorado ¿Por qué me mintió? Si ella bien sabía que mi ilusión más grande era volver con ella Ojalá y él pueda bajarle un día la luna y las estrellas ¿Por qué me mintió? Porque yo en mis sueños pensé poner el mundo a sus pies Yo te recordarías Como algo especial aunque mis sentimientos hayan lastimado Creí que me mintió Creí que me amabas y hoy me doy cuenta estaba equivocado Pues lo que pasó Yo fui el enamorado Yo te recordaré un día la luna y las estrellas Yo te recordaré un día la luna y las estrellas Yo te recordaré un día la luna y las estrellas